¿Estamos listos? ¡Vamos allá! Bueno, yo no sé si esto funciona o no, pero un gustito te da más rico Hago así, ¿vale? Estiro y meto... ¡Aaah! ¡Me cago en la leche! Esto huele mucho ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más Espero que estéis muy bien Yo soy Lizzy, por si resulta que no me conocías y es la primera vez que me ves Pues, hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a esta pequeña, gran familia y te invito a que te suscribas aquí para no perderte nada ¡Oh! Como habéis visto en el título, estoy extremadamente contenta No sé por qué Vamos a estar probando algunos productos de Alex Press Sí, compré y por ya me han llegado algunos productos que se supone que te hacen la vida más fácil Vamos a ver si eso es verdad Solo algunos ejemplos de lo que he comprado Unos rizadores para hacerte ondas sin calor Un limpiador de brochas eléctrico que si me conocéis, sabéis que lo necesito profundamente Un parche para eliminar la, ya sabes la grasita que sobra de algunas partes del cuerpo y muchas otras cosas más Así que, si os apetece ver qué tal funciona todo esto y qué cosas he comprado en AliExpress Pues vamos a empezar ¡Piu, piu! Dentro vídeo Bueno, voy a intentar que este vídeo no sea demasiado largo pero por si acaso os recomiendo que os hagáis vuestro té vuestro café, vuestro snack Yo aquí tengo un café con canela que me encanta ¡Oh! Me acabo de dar cuenta Me he olvidado de ponerme pintalabios Bueno, al menos no son las cejas ¿No? Como sabéis yo siempre hago muchas compras online para los vídeos hago compras de Ebay de Shee de AliExpress de Wish de todas estas tiendas y hay una extensión o una aplicación que a mí personalmente me hace pues no gastar tanto dinero y ahorrar un poquito ya os he hablado de ella seguro que la conocéis pero si no esta es es Letyshops No sé si has oído hablar del 11 del 11 parece un suceso misterioso y lo era hasta que descubrí lo que era que básicamente es el día global de las compras en China o algo así y hacen descuentos bueno, brutales hacen descuentos de hasta el 60% es un día solamente o sea, dura 24 horas así que si tenías pensado comprar alguna cosa ya sea en AliExpress o en otras tiendas así online te recomiendo que esperes al 11 de este mes porque te vas a ahorrar un montón de dinero no solamente por el 11 del 11 que es este evento sino además te recomiendo que te descargues esto de aquí esta extensión que es Letyshops porque si no sabes lo que es es un sistema de cashback y Letyshops también me ayuda a ahorrar un poquito de dinero cuando compro online ellos trabajan con si no me equivoco 1800 tiendas que son un montón entre ellas AliExpress así que cuando voy a comprar alguna cosa tengo activado este sistema de cashback y en algunos productos me ahorro dinero es decir, compro pero me devuelven parte del dinero así que por ejemplo el día 11 del 11 te encuentras con un descuento del 60% en AliExpress más el descuento que te hace Letyshops y es un montón de dinero os voy a dejar aquí el enlace para que os lo podáis descargar así como también la extensión lo podéis ver el PC es súper súper fácil y simplemente lo tenéis activado y os va diciendo en qué productos os estáis ahorrando más dinero y en qué productos menos y también te ayuda a ver si el descuento es real o no cuánto te estás ahorrando realmente en ese producto en fin un montón de cosas yo os lo recomiendo de verdad porque aunque es verdad que ellos están patrocinando el vídeo de hoy pero yo uso esta extensión desde hace muchos meses y la verdad es que yo me he ahorrado dinero así que os lo recomiendo de verdad al 100% y ahora sí vamos allá que hay muchas cosas que probar creo que lo primero que voy a probar porque es lo que más ilusión me hace es este limpiador de brochas eléctrico ya sabéis si me conocéis que odio limpiar las brochas bueno no creo que haya en este mundo nadie que le encante pero es algo que hay que hacer porque si no la piel luego se ensucia y granos y no pero es que la pereza me puede cada vez que lo tengo que hacer me entra la pereza de mi vida aunque son de esas cosas que luego lo haces y la verdad te sientes bien es como voy a limpiar mis brochas voy a hacer un history para que todo el mundo se entere no sé si os pasa pero a mí no me pasa porque como no las limpio nunca es broma las limpio de vez en cuando pero espero que con esto pues lo limpie más a menudo esta es una de las cosas que más me habéis enviado porque si muchos de vosotros por MD de Instagram por mensaje directo me enviáis que cosas queréis que pruebe en los próximos vídeos de todas las tiendas online y me hace mucha gracia sois muy bajos todos vale viene un montón de cosas y esto viene con instrucciones dice que este artículo puede limpiar la mayoría de las brochas ya sean naturales o sintéticas y dice que los profesionales recomiendan que limpies tus brochas cada dos a cuatro semanas tenemos un problema pero los sistemas de limpieza tradicional son demasiado laborioso además Messi es decir Messi no Messi el jugador sino Messi que lo manchas todo vale o sea desordenado algo así y además que te deja las brochas mojadas y esto no esto no te lo deja mojado pues no dice que este artículo te deja las brochas limpias y secas en 30 segundos secas esto me va a gustar viene un montón de cosas voy a montarlo porque vale vienen varias piezas no os quiero aburrir que luego os quejáis de que mis vídeos son muy largos vale ya lo tengo lo he montado y mientras tanto me he puesto mi labial y me he puesto mis aparatos ahora me veis hablando un poco raro lo he montado y resulta que esto se ve así y esto se ve así estos son los cabezales en los que tienes que poner las brochas trae diferentes medidas porque obviamente las brochas son de diferentes medidas ¡ah! y luego este es el aparato en el que se ponen las brochas fijaos trae como una especie de ventilador y si le doy tiene tres potencias uno dos va a salir volando lo bueno es que esto si hace mucho calor también sirve de ventilador ¡oh! ¡my god! ¡uy! ¡y para secar el maquillaje! ¡oh! ¡cuántos usos! ¡por Dios! bueno yo tengo aquí puesto un poquito de aceite siempre pongo un poquito de aceite para limpiar las brochas tengo puesto un jabón y ahora le voy a poner otro este es para el acné bueno para evitar el acné así que le pongo un poco así y se supone que esto digo yo que esto sirve para remover el jabón porque tampoco viene muy especificado a ver ¡sí! ¡oh! me encanta bueno pues esto ya está mezclado uy está haciendo muchas ¡ah! no, no, no no puedes volver al modo uno sin pasar por el dos y el tres y eso es peligroso bueno ya he mezclado todos los jabones ¿vale? y hay que poner un poquito agua aquí pone un máximo y es mejor no pasarse si no quieres que eso rebose vale estoy emocionalísima ¿por cuál empezamos? sobre todo porque no solamente los limpia sino que además dice que los seca y eso no lo sabía yo con esto de aquí ¿vale? una de las grandes una de las grandes esta tiene esta manchada de bastante polvo porque la utilizo para el contorno y todo eso la cosa es que esto acaba en punta entonces creo que tengo que usar este cabezal que es el más pequeño encaja perfecto ¿estamos listos? psst 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 vamos allá dice que hay que dar hacia arriba y hacia abajo al centro y para adentro 5 segundos 5 segundos up and down in the liquid start to speed in the liquid ah 10 segundos y luego dar vuelta sabéis que lo voy a hacer como venilada 5 segundos así lo mojo bien uuuh ostras el agua se está poniendo negra voy a dar un poco más de caña dale caña al mono oh y el agua empieza a tomar un color un poco turbio me gustaría que esto se metiera bien hasta el fondo porque es que esto me da la sensación de que se va a caer le doy muy potencia máxima ¿vale? yeah luego dice que simplemente lo mantengas dentro del bol para secarlo por encima del agua pero dentro del bol y le das y así fijaos todo el agua lo podéis ver estuvo muy rápido eh sin tocar el agua y así lo que hace es secarse potencia máxima uuuh a ver, a ver, a ver me lo está saliendo muy limpio bueno no está mal quiero decir mirad ha quedado un poco sucia si os soy sincera pero claro es que las brochas que son tan blancas una vez que le pones polvo luego aunque la limpies siempre acaban manchadas como que está limpia pero lo que son las cerdas que son las las brochas no, no las cerdas de aquí quedan como manchadas entonces está seco literal esto está seco está limpio y seco vamos a por otra que ya a Lizzie no le va a dar pereza limpiar las brochas tengo una que esta sí que va a ser una prueba está de color fucsia vamos a ver qué tal volvemos al tema el agua ya está un poco turbia pero bueno le damos caña y más caña a tope salpica un poco eh vale, esto es para miniatura ¿no? ok y luego lo levanto así fuera o sea, fuera del agua pero dentro del bol para que se seque igual lo debería dejar más rato lo he dejado poco menos de 30 segundos para miniatura ¿cómo lo pongo? no va claro ah y si quieres un maquillaje súper rápido con esto acabar la cara en dos segundos queda maquillaje todavía aquí creo que esto necesita más o cambiar el agua ahora sí que sí le he puesto un poquito más de jabón porque yo creo que necesitaba más limpio y seco oh, qué maravilla mirad qué bien queda ahora ha quedado totalmente limpio y esto está seco o sea, literal lo puedes volver a usar a veces me da pereza limpiar las brochas porque también tengo que esperar a que se sequen y es como ¿y qué uso? bueno, tengo un montón de brochas no os voy a mentir pero bueno pues sinceramente a este aparato de aquí le doy un 10 le doy un 10 hay que saber cuánto jabón poner al principio le puse poco entonces necesitaba un poco más pero es verdad te las limpia y te las seca entonces puedes limpiarlas y usarlas al segundo o sea, me encanta ha sido un dinero bien invertido no costaba mucho dinero en realidad estaba bastante bien de precio y la verdad es que creo que le voy a dar un uso continuo a partir de ahora nada de brochas sucias y si me habéis con brochas sucias sabéis que ya es por pereza máxima porque se puede limpiar en un momento esto creo que ya ha valido la pena de todo el haul ¿no os parece? pero aún tenemos más cosas que probar y definitivamente esto sí que te hace la vida más fácil vamos a ver lo siguiente lo siguiente que vamos a probar son cosas para el cabello y es que he comprado diferentes cosas como es esto de aquí que esto es una especie de bolsa para el pelo que se pone para secarte el pelo seguramente lo habréis visto un montón de veces por todas las webs de estas chinas y yo no entendía muy bien para qué era pero al parecer es como para pues es que igual sigo sin entenderlo pero diría yo que es como para te lo llevas dice conveniente para viajar pero o sea conveniente a ver si me explico bien dice bueno para estilar el pelo y sellar los rollos o sea los rulos ¿sabéis que cuando a veces vais a la peluquería y entonces veis a las señoras que están ahí con los rulos y les ponen como una especie de capota que les da calor porque eso potencia no solamente los rulos los hace que el pelo se rice antes sino que además también se le pone un tratamiento le acorta el tiempo bueno pues todo eso ¿vale? pues esto esto es en sí la cosa es que esto va con secador pero luego he comprado otro que creo que va solamente o sea va sin secador va enchufado a la corriente luego os lo enseño es que supone que aquí pones el secador y el aire va por aquí así que te pones esto en el pelo y lo que hace es que también el calor te lo distribuye de manera uniforme es lo que yo entiendo así que por ejemplo si te pones rulos pues te distribuye el calor ¿no? voy a mojarme un mechón del pelo a ver si se seca bien con esta cosa bueno me he mojado este mechón de aquí que es bastante grande lo suficiente como para ver si esto funciona vamos allá la cosa es que no sé si esto es muy conveniente para viajar porque igualmente necesitas llevarte un secador vale me voy a poner res que tengo el secador en aquella parte voy a ponerme esto aquí dentro sobre todo y tiene aquí un enganche este se me ayuda no puede ser se me ha salido el único mechón que se tiene que secar y en esta cuerda de aquí lo que es uy me oigo súper rara lo aprietas para que no se te salga nada cosa que agradezco en estos momentos vale ya tengo todo el pelo aquí este también podría servir para que no nos abduzcan ¿no? a ver si sabéis de qué película es esa ya tengo aquí el secador obviamente habrá que quitarle la boquilla y esto hay que conectarlo al tubo que es de goma así que se adapta a lo que le pongas ok vamos allá ya está puesto ostras que calor Dios el calor se amplifica esto huele a quemado que perduqui que hace aquí dentro le he puesto en la temperatura no temperatura no en la potencia 1 y la verdad es que esto aquí se queda condensado el calor y se amplifica muchísimo más el sonido no puedo poner tanto calor tengo que poner calor medio no pongáis calor a tope porque en unos segundos os arde la cabeza ahora mejor mucho mejor bueno yo no sé si esto funciona o no pero un gustito te da más rico se me ha salido bueno creo que tenemos suficiente ah bien 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 se ha secado bastante obviamente si se ha secado como el el 80% bastante rápido y eso que he estado aproximadamente unos nada dos minutos tres minutos con esto obviamente como no tengo ningún rulo ni nada pues se ha secado pues como se ha secado pero si tú te pones aquí tus rulos y te pones eso pues sí que es verdad que el calor salía por todas partes igual así que no tienes que estar dándole aquí luego dándole aquí luego dándole aquí y el calor al estar encerrado se condensa más entonces hace más potencia como efecto invernadero ¿sabéis? entonces creo que sí que funciona la cosa es que esto está muy bien para estar en casa pero hay otra cosa que también quiero probar y que está muy relacionado me compré algo parecido ¿vale? que esto lo anuncian sobre todo para potenciar por ejemplo el efecto de las mascarillas ¿sabéis que algunas mascarillas que te las pones en el cabello mascarillas pues nutritivas o todo eso te recomiendo que le pongas un poquito de calor no mucho simplemente un poco de calor para potenciar su efecto pues bien como aquí te explica es otra bolsa pero esta bolsa viene aquí con o sea viene totalmente impermeable por dentro y viene con esto de aquí que esto parece que sea pues no sé algo para masajes pero no esto se pone aquí yes perfecto y esto se pone ahí ahí significa en el enchufe que yo también me explico a la misma abilla y entonces esto es lo mismo pero esto vale no me llega al enchufe no me lo puedo creer voy a tener que ponerme la cabeza ahí esto no necesitas el secador con esto ya te hace calor tiene aquí como una especie de esto de aquí y tiene diferentes potencias esto está mejor porque por ejemplo si tienes que ir de viaje o lo que sea no necesitas llevarte el secador vamos vale tengo que estar aquí chicos y voy a encenderlo ah pues no hace nada esto que sepáis que no da aire esto da calor vale o sea es totalmente diferente aquello sería para secarte el pelo si tienes rulos o si te has puesto algo así y esto sería para tratamiento solamente porque lo que da es un calor no da aire vale entonces si ya lo estoy notando se está calentando poco a poco se va calentando se calenta bastante rápido entonces si solo tenéis que os gusta cuidaros el pelo ponedos mascarillas pues lo que podéis hacer por ejemplo yo lo que voy a hacer con esto es ponerme mi mascarilla y entonces dejármelo actuar a veces me pongo mascarillas o me pongo holaplex que ya sabes lo que es es un producto que lo puedes poner en casa y lo dejas durante a lo mejor toda la noche o varias horas y te deja el pelo genial el día siguiente pues con esto igual puedo reducir el tiempo porque me lo pongo y esto hace que penetre mejor en el pelo y si a lo mejor me lo dejo 6 horas pues me lo puedo dejar 2 o 3 y potencia mejor algunas mascarillas esto nota todo calorcito sobre todo en este lado de aquí mas que en este bueno en el fondo esto ya da hasta calor y todo pero lo podéis poner en el nivel 1 o en el nivel 2 ok pues si y además se nota por fuera un poquito el calor también vale pues también me ha sorprendido porque pensaba que era prácticamente lo mismo y ahora me he dado cuenta de que son para dos cosas diferentes así que no está mal yo me veo que voy a utilizar mas quizá esta ultima porque yo la verdad es que secarme el pelo con este aparato no suelo ponerme demasiados rulos en cambio este de aquí que es para el tratamiento pues si la verdad si que me veo utilizándolo porque no porque te pongo mi mascarilla o lo que me tenga que poner o mi tinte o lo que sea y entonces con un poquito de calor como que actúa y sube antes así que no ha sido una mala compra estoy contenta con las cosas de hoy bueno y vamos a pasar al siguiente y este también es un producto para el cabello que se supone que también te hace la vida más fácil como los anteriores que vosotros juzgaréis creéis que lo que hemos visto ahora te hace la vida más fácil o te complica más la cosa es que son estos rulos de aquí que lo habréis visto en todas partes vale y para esto necesitas un ganchito que lo venden aparte por cierto vale lo venden aparte salud gracias empuje el mango hacia la sección del gancho se supone que esto necesitas este gancho para poneros estos rollos y estos son los rollos que te hacen ondas en el pelo te las haces sin calor y me va perfecto porque como tengo el pelo un poco húmedo creo que se va a ver bastante bien la cosa es me va a salir literal no se como va cool farmers tutorial en español al parecer no soy la única que ha tenido problemas usando esta cosa esta cosa ah por cierto antes de nada habían diferentes modelos estos son los que son para hacer como tirabuzones pero habían unos que eran como para hacer ondas así como si fuera como si tuvieses hecho una trenza otros para hacerlas más sueltas había diferentes modelos primero se mete ya lo pillo esta cosa se mete por aquí esto lo meto osea engancho el otro yeah lo tengo y ahora cuando lo tengo aquí metido meto mi pelo y entonces hago así hago así vale estiro y meto ah cago en la leche esto duele mucho así que me está arrancando la piel esto no puede ser así au ahora o no bueno vamos a rezar porque estoy bien puesto ahora este si fijaos era que no me había desenrayado yo el pelo luego queda una forma un poco rara pero como que ah vale haces así y entonces si y entonces ocurre la magia voy a volverlo a hacer eh ah estaba funcionando vale 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 lo enrollo hacia afuera donde tu quieres el rizo lo enganchas en el gancho y entonces lo metes por aquí subiendo esta cosa de plástico ahora cuando tienes todo el pelo puesto de esto que vas a necesitar dos paquetes al menos si tienes tanto pelo como yo te vienen ocho entonces te lo puedes hacer con ondas muy grandes o comprarte dos paquetes la cosa es que entonces ahora te dejas esto en plan toda la noche o utilizas uno de estos que no es el calor de una plancha sino que te lo pones te das un poco de calorcito cinco minutos y aceleras el proceso vale le he dado un poquito de calor yo creo que ya podemos ver más o menos el efecto eh vamos allá lo quitamos chicos que tengo unas ganas sobre todo de esta parte de delante y ahora simplemente estiramos vale bueno a ver creo que necesito un poco más de práctica pero la base está ahí aunque yo os recomiendo mechones más largos hay más gruesos creo que la onda se va a hacer muchísimo mejor house fijaos bueno pues parece ser que sí que funciona obviamente estos son tirabuzones muy enroscados usan más las ondas un poco sueltas os recomiendo que vayáis por ejemplo al express que habían como diferentes modelos para diferentes tipos de ondas porque esto es como vamos pero me pregunto si por ejemplo coges un buen mechón en plan un buen mechón si te hace las ondas en plan más sueltas como me gusta a mi llevarlas lo probaré por mi instagram sí señor que por cierto si no me sigues todavía por instagram te recomiendo que lo hagas si te gustan los vídeos tutoriales así cortos de un minuto ahí suelo hacer muchos diferente contenido al que hago aquí en youtube por ejemplo un maquillaje rápido un peinado rápido probando cosas de estas todo en un minuto así que te recomiendo que me sigas por ahí para ver resultados como estos y el siguiente producto es nada más y nada menos que estos parches que prometen quitarte la grasa o ayudarte a disminuir la grasa de algunas partes de tu cuerpo básicamente del abdomen y es esto de aquí es como veis un parche de silicona que no sé que debe tener debe hacer magia negra dice que te quita te quema la grasa efectivamente natural y seguro slim body cuerpo delgado mmm y vienen 5 parches vale dice firmin skin elasticity piel firma y elástica nutrición hidratación y te deja la piel más firme hace la piel hidratada compacta y flexible compacta vale son unos parches que te los pones en el abdomen y te va a quitar la grasa vamos a ver yo sinceramente nunca me he querido esas cosas por eso tengo grasa en el abdomen no pero es verdad sinceramente pienso que si quieres quitar de la grasa es mejor hacer dieta e ir al gimnasio vale pero pues como me gusta probar todas estas cosas raras porque así vosotros no tenéis que gastaros el dinero ya lo hago yo por vosotros pues lo he comprado porque al parecer esto tenía bueno se había vendido a chorros y además tenía buena puntuación yo no sé si es el efecto placebo o que realmente funciona no lo sé y aquí te pone unas instrucciones dice que le tienes que quitar un plástico ponértelo engancharlo y esperar de 3 a 8 horas y que se supone que después de 3 a 8 horas vas a ver menos grasa y aquí te dice los ingredientes que tiene huele a planta son estos parches de aquí ay pues son muy finos pensaba que eran más gruesos tienen un olor peculiar pues se supone que esto te lo enganchas así ahora os lo enseño la cosa es que es como una tela una tela muy muy fina y esto tiene unos ingredientes que se supone que te tienen que ayudar a quemar la grasa lo puedes poner en el abdomen o en cualquier parte del cuerpo en realidad me pregunto si me lo pongo en mis cartucheras me va a quitar la grasa de las cartucheras para uso externo después de limpiar tu abdomen o la parte donde lo vayas a usar aplica body lotion para ayudar a la hidratación vale pues se quema un poquito de crema luego aplica el producto y pégalo bien de manera precisa y después quítatelo después de usarlo continuamente por 3 a 8 horas y límpiate pues nada tenemos aquí un ratito eh chicos vosotros y yo yo y vosotros y nuestro parche con olor a planta esto va a ser una larga historia de amor pues venga vamos allá os voy a enseñar mi abdomen vale que sepáis que me acabo de tomar un tazón entero de café con leche vale lo tengo por ahí era enorme así que esta no soy yo mi barriga está embarazada de café con leche de canela voy a meter barriga voy a meter barriga no, no tiene sentido ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿sabéis lo que voy a hacer? me voy a poner unas mallas creo que esto va a ser mucho más fácil si me pongo unas mallas porque tengo unos tejanos y no bueno vamos allá me he cambiado me he puesto unos leggings eh como veis mucho más cómodos son un poco altos pero no pasa nada porque yo ahora esto me lo remango y sin problema me remango las mangas y vamos allá chun 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 aquí va un poco de crema hidratante para que ya que hidrate ¿sabes qué pasa? que yo creo que también eso tiene un poco de engaño porque por la noche siempre se está más hinchado que por la mañana o sea por la noche yo al menos suelo estar pues por ejemplo el estómago y todo eso como más hinchada básicamente porque a lo mejor he tomado gas o he comido algo que en fin y por la mañana pues me levanto un poco hinchada lo típico la cara y todo eso como todo el mundo pero al cabo de la hora o así ya estoy normal entonces pues igual tiene trampa ¿no? da igual yo me lo voy a poner ay fíjate que este agujero es para el ombligo si es que está en todo el ombligo en medio entonces me pongo este aquí es como una guía el ombligo en realidad vale listo fijaos que fácil ahora esto me recuerda a cuando iba al colegio y forraba los libros lo mismo pero me estoy forrando la barriga y lo mismo que hacía no puedes dejar ni una arruga que si no era un fail y era como no lo soporto me pasaba el resto del curso intentando quitar la burbuja de aire ¿no os pasa? ¿os pasaba? listo ya tenemos nuestro party bien pegado hay que engancharlo bien y ya está se supone que me lo tapo y estoy hermosa ahora esto hay que dejarlo entre 3 a 8 horas ahora es bastante tarde en la noche voy a cenar pizza para ver si esto me lo baja no en serio voy a cenar pizza de verduras pero pizza pero bueno me voy a dejar toda la noche ¿vale? porque quiero que voy a intentar dormir 8 horas entonces mañana por la mañana pues me despertaré y a ver que tal ¿vale? a ver si noto alguna diferencia o no así que probablemente os dejaré también un clip por aquí de mañana por la mañana como lo veo y todo eso no creo que haya hecho nada si os soy sincera me gustaría pero bueno pues me voy a dormir así y a ver que tal hasta mañana pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayáis divertido conmigo tanto como yo al grabarlo recuerda que te voy a dejar los links a todo aquí abajo así como también para que te puedas descargar esa extensión que te va a hacer ahorrar dinerito si te gustan este tipo de vídeos no te marches sin dejar un me gusta a ver si podemos llegar a 80.000 likes y por supuesto haré una segunda, tercera, cuarta, quinta parte porque ya no sé ni por qué número vamos oh que me olvidaba quitarme esto bueno mucho mejor creo que voy pillándole el truco a esto ¿no os parece? sí creo que ha quedado muy muy bien y nada más recuerda ponerme aquí abajo cuál ha sido el producto que más te ha gustado el que más curioso y el que probarías y el que menos te ha interesado y nos vemos próximamente en un vídeo nuevo no falléis porque como siempre os voy a echar muchísimo de menos adiós adiós